Esto en principio es una obra histórica que realmente hace muchísimo tiempo que se venía proyectando pero que bueno, la verdad que nunca se encaraba y bueno, en este momento hemos realmente puesto todo el esfuerzo sabemos que las calles que están asfaltadas, que en este caso es la calle Mercedes es una calle muy transitada, acceso para las escuelas y bueno, la mayoría de los vecinos que viven por aquí por la zona salen por esa calle los días de lluvia el enorme problema que tenemos es que se inundan y bueno, estamos haciendo una obra que tiene que ver justamente con mejorar el canal aliviador que es lo que estamos limpiando en este momento hemos hecho todos los canales aliviadores nuevos a partir de las latas estamos trabajando sobre el cruce de las latas que es importante también que en muy poco tiempo lo vamos a tener resuelto porque hay que aumentar la dimensión de los caños para que el escurrido se pueda dar de la manera que nosotros pretendemos y bueno, lo que sí hemos logrado, que en esta última lluvia que fue muy intensa por ejemplo, la avenida central que era una avenida que se inundaba con el mismo trabajo que estamos viendo de este lado que hicimos sobre la calle Brasil, que es la paralela logramos que bueno, ya no se inundara que la gente pueda transitar, ingresar y demás al barrio sin ningún tipo de problema esta es la que tenemos proyectada ahora, esta es la calle México donde también tenemos serios problemas de inundación luego vamos a seguir con la calle de la Escuela 21 y así continuaremos en todo este sector, en esta parte del barrio que la idea es justamente que desde la calle Mercedes hacia Libertador quede todo canalizado para que haya un correcto escurrimiento por supuesto los aliviadores son estos que tenemos aquí al costadito de las vías por eso estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el desmalezamiento lo que tiene que ver con la limpieza pedimos siempre mucha colaboración a los vecinos has podido ver seguramente cuando estuviste recorriendo que en muchas de las casas no hay cruce lo cual dificulta justamente el escurrimiento en algunos casos se tira producto de las construcciones y demás en las zanjas, lo cual también dificulta muchísimo y bueno, esto es, nosotros siempre decimos que esto es para que se pueda mantener es una cogestión nosotros podemos venir con el municipio, el estado marcar su presencia, hacer la obra pero después el mantenimiento, el cuidado si no trabajamos fortaleciéndolo también con los vecinos vamos a tener un serio inconveniente entonces nuestra idea es mejorar y que también los vecinos apoyen esta obra y que nos ayuden a cuidarla